Debido a que últimamente he estado subiendo al canal vídeos sobre hacklums y proyectos de la comunidad, hace unos días me contactó un chico por Twitter el cual ha hecho un mod de Pokémon en el que incluye un combate temático de Inazuma Eleven, por lo que este chico me ha compartido este proyecto para poderos mostraroslo a vosotros en el canal, ya que actualmente este no es un proyecto de descarga pública. Así que desde aquí darle muchas gracias a Kiyas quien ha sido el que me ha dado la posibilidad de traeros el vídeo del día de hoy, como es lógico os dejaré en la descripción su cuenta de Twitter donde podréis ir a darle mucho amor para que siga trayendo este tipo de contenido, dicho esto vamos para el juego. Como podéis ver estamos en Pokémon Rubí Omega, un juego de 3DS, así que vamos a ver que nos espera en este mod de Pokémon, ya de primeras advertiros, hace muchísimo que no juego a Pokémon así que por favor si me equivoco en algún aspecto del combate no me funéis. Como podéis ver tenemos aquí la partida la cual tiene el nick de Mark, Mark Evans, porque vais a ver una cosita ahora mismo que os va a llamar bastante la atención. Tenemos por aquí al jodido Mark Evans y la verdad que queda muy pero que muy chulo, además también el mapeado está cambiado si no me equivoco, yo por lo menos de cuando jugué la última vez en mi vida Pokémon Rubí Omega, creo que esto era un poco más luminoso, si no me equivoco era como el final de la liga Pokémon, así que vamos a jugar el combate de pues lo que sería en este caso la liga Pokémon o el combate de Inazuma Eleven que nos ha preparado este chico. Bueno, como podéis comprobar le he hecho un par de apaños a la Nintendo 3DS y ahora se ve mucho mejor y podremos experimentar este juego con unos mejores gráficos. Así que nada, antes de avanzar y ver qué hay detrás de esa puerta, quiero investigar un poquito qué Pokémon tenemos, qué hay por aquí, así que nada, primero de todo vamos a ver el equipo que tenemos, porque no es una partida mía, no sé qué nariz nos habrá preparado este chico, pero según me ha dicho hay alguna que otra sorpresilla. Así que bueno, equipo Pokémon, tenemos por aquí, primer Pokémon de todos, Resiram, bastante nice. Como podemos ver están a bastante nivel, nivel 90 y pico, bueno, no nos podemos quejar, digo yo que iremos bien de nivel porque lo mismo al super leveleado al rival y no sé qué tan difícil será el combate, pero bueno, tenemos también por aquí a Miloti, tenemos a Hitmonchan, tenemos a... Buah, este Pokémon no sé ni cómo coño se llama. Y tenemos por último a Serperior, bueno, un equipo bastante decente, podríamos decir, me falta Inferno, que es mi Pokémon favorito, se lo debería haber dicho a este chico y así me lo metí en el equipo, pero bueno, no pasa nada. Ojito, porque por aquí podemos ver al personaje un poquito más, en mejor calidad, más grande y la verdad que está muy chulo, tío. Así que nada, sin más relación, vamos a ver qué nos espera detrás de esta puerta, porque seguro que no es un combate para nada fácil. Ojito. Ahí lo tenemos, chicos. Creo que es... Ojo. Nathan Oscuro. Nos vamos a enfrentar Mark Evans contra Nathan de los Emperadores Oscuros. Ojito, porque se revela la identidad de el rival. Ahí lo tenemos, que en teoría, pues, me imagino que en el lore de esta historia de Pokémon, pues, sería el campeón de la liga, ¿no? Sería, digo yo. Ojo que los diálogos también están cambiados, eh. Ojito, eh. ¿Cuánto tiempo sin vernos, eh, Mark? Primero de todo, quiero que sepas que estoy aquí por mi propia voluntad. Buah, qué guapo se ve, tío. Mola un montón, eh. Se viene ya el combate, chicos. Te demostraré que la fuerza de los seres humanos tiene sus límites. Vale, combate Pokémon, vamos allá. Uy. ¿Cómo? Ojo que aparecen distintos personajes. A ver, aparecían, creo que, Nathan, Shadow... Hostia, es que no me he fijado quiénes eran. El excompañero Nathan te desafía. Se viene... ¿What? A tomar por culo, vamos con Zekrom. Bueno, pues nada, de locos. Empezamos. Zekrom contra Raceran. Me encanta. Uy, ¿qué cojones? No. Vale, creo que esto era la sorpresa que me había dicho el chico. A tomar por culo. Vale, pues Zekrom acaba de mega evolucionar a la versión Zekrom de los emperadores oscuros. Bro, está guapísimo. A tomar por culo. Que Raceran también mega evoluciona. Vale, pues nada. Raceran del Raimon contra Raceran de los emperadores oscuros. Hostia, moló un montón, tío. Creo que esto era la sorpresa que me había dicho el chico que había preparado para el Pokémon, ya que hay algunas mega evoluciones Kirstone. En este caso... ¿Qué cojones le acaba de pasar a la boca de Zekrom, tío? Vamos a ver qué sale de este combate, porque ya os digo que hace muchísimo que no juego Pokémon. Y seguramente la cague cien mil veces, pero no pasa nada. Hemos venido a disfrutar. Zekrom, Electro, no sé qué ha usado. Vale, espero que no me quite mucha vida, por favor. Me gustaría ganar el combate a la primera, la verdad. O sea, estaría muy bien. Rayo Fusión, no creo que me quite mucho, ¿no? O sea, estaría muy feo, por su parte. Vale, bueno. Yo qué sé. Aguantamos. Aguantamos por ahora. Llama Fusión... Me imagino que quitarán más o menos lo mismo, porque creo que es el ataque de contrapal... ¡Ah, bueno! ¡Ojo! ¡Ojo que lo hemos quitado bastante! Bastante más de lo que me imaginaba. ¡Hostia! Vale. No sé qué ha usado, pero me ha quitado muchísima vida y además me quita el Resiran. Oye, por favor, me están robando. Y encima es que tiene los seis Pokémon. O sea, me va a reventar, tío. Vamos con... Con Avalancha. Avalancha, yo confío en Hitmonchan. Vale, pues no le he quitado absolutamente... ¡Uh! Retrocede, perfecto. Bueno, es que yo, chavales, yo he jugado a Pokémon de pequeño y... Y era una absoluta locura. Eso sí, el Restoratodo, la típica de... Te quedas a un PS y usar el Restoratodo, esa es la típica jugada que hacen siempre. Y me toco un poco la polla porque todo el daño que le he hecho, pues ahora se ha ido un poco a la mierda. ¡No! ¡Dragoliento! ¡No, no, no, no! Vale, ojo. Resiran me aguanta. ¡Carga dragón! ¡No! ¡No me jodas, tío! Y evita el ataque, tío. Esto es increíble, brother. Vale. Restauramos otra vez los... Los... Iba a decir los petes, ¿sabes? Los petes, claro. Para que haga una súper técnica al Resiran. Le he conseguido quitar bastante vida al Zyclom. Así que, por favor, espero que en el siguiente ataque se muera. ¡Carga dragón! ¡Se muere! ¡Dime que se muere, por favor, tío! De verdad, llevo aquí media hora para matar al puto Zyclom. ¡De locos! Vale. Solo nos quedan cinco Pokémon. Bueno, aquí veis un poquito cómo va nuestro equipo. Tres Pokémon muertos. Y nosotros solo le hemos matado al primero. ¡De locos! Lo que no sé es si después de este combate aparecen los demás de... Que hemos visto antes de los Emperadores Oscuros. Que creo que eran Shadow, Max y alguien más. Pero no... Alguien Max. Bueno. Que no sé si van a aparecer después de Nathan. No tengo ni idea, pero estaría guapísimo que hubiera cuatro combates en vez de uno, tío. Sería una locura. Va a sacar a XD 001. ¿Qué Pokémon es ese? ¿De qué generación es ese Pokémon? Ah, no. Vale. Sale un puto Lugia Oscuro. Vale. Por la sombra y pa' tu puta casa. De locos. ¿Cuál será el siguiente Pokémon? Arceus Oscuro. No tengo ni idea, pero vamos a verlo. Jojo Oscuro, claro. Lugia Oscuro. Pues Jojo Oscuro. El siguiente lo que digo es Mewtwo Oscuro, Arceus Oscuro y todo lo que tú quieras. Vale. Saco a Milotic porque creo que le puedo hacer bastante daño con un Hidrobomba, por ejemplo. Así que vamos a ver si somos más rápidos y a ver si esta llamarada no me mata. Por favor, que no me mate llamarada. Uf, 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 uf. ¿Hidrobomba? Vale. No, fallado. Se lo carga, ¿no? Bueno. Le hace bastante daño. Me sirve, me sirve. Con la dragón. Con esto debería acabarse el comp... Pues lo mismo no se acaba. Vale. ¿A quién me saca ahora? Zoroark. Vale. Ok. Zoroark. ¿Qué le puedo hacer yo a este pavo, tío? ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está ocurriendo aquí? Mega Zoroark. Oye, oye. Yo estoy flipando con este combate, ¿eh? Y además no tengo con qué hacerle daño, tío. Golpe de calor. Yo qué sé. Muérete, que viene el verano. Por favor, dime que le haces mucho daño. Vale. Bien. Vamos de nuevo con golpe de calor. Que debería matar al Zoroark. Al Mega Zoroark. Por favor. El sombrío no me mata. Aunque me deja muy jodido. Golpe de calor. Muere, ¿no? Sí. Bien, madre de Dios, tío. Vale. Si soy más rápido con Hitmonchan, le puedo matar, creo. Porque creo que tiene un ataque de tipo roca. El cual se lo carga. O sea, le mete una pedra en la cabeza al Jojo este y a tomar por culo. Otra vez no, tío. Otra vez no. Madre de Dios. Madre de Dios. Jojo. Pa' su puta casa. Quedan dos Pokémon, creo. Dos o uno, no lo sé. Lucario. No sé si es el último Pokémon, tío. Voy a seguir con Hitmonchan porque creo que le puedo hacer daño. Pero no sé si es el último ya. ¿Lucario será el último? Sí, es el último. Vale. Aquí podemos tener una buena noticia o una muy mala. Y es que si le vencemos a este Pokémon y no hay más combates después, hemos ganado. Pero como haya otros tres combates después, ahí ya sí que estamos un poco jodidos. Tenemos a Resident a tope de vida que además, si no hay ningún cambio de tipo ni nada del estilo, Lucario entería, si no me equivoco, es tipo a cero lucha o algo así. Así que con un golpe de calor debería meterle una hostia que lo deja en el suelo. Debería hacerle daño, ¿no? ¡Bien! Acabamos el combate o el primer combate. No sé si hay más combates, pero por favor dime que hemos acabado. Vale. Es compañero Nathan ha perdido. ¿Vale? Hemos ganado 19.200 Poké dólares. Perfecto. Puntos de pasión, puntos de amistad. Y hemos acabado. Hemos acabado, ¿no? Dime por favor que sí, que no hay más combates. Sí, hemos acabado creo. ¡Wow! Estaba cagadísimo. Pensaba que iba a haber otros tres combates, tío. Estaba muy jodido en ese caso. Pero bueno, hemos conseguido ganar más o menos con nuestros más y nuestros menos. Pero lo importante es que hemos vencido a Nathan Oscuro. Pero bueno, como veis, ahora mismo la historia sigue con su transcurso normal y corriente porque no hay nada más modificado en el juego. Así que hasta aquí podríamos decir que llega la batalla de Mark Evans y Nathan Oscuro en Pokémon Rubí Overn. Pues bueno chicos, hasta aquí ha llegado el vídeo del día de hoy. La verdad es que me lo he pasado súper bien volviendo a jugar a Pokémon que hacía muchísimo que no jugaba. Y también darle las gracias a Killas por haberme ofrecido la oportunidad de probar este pedazo de proyecto. Ojalá en un futuro esos cuatro combates o esos tres combates que no hemos podido jugar estén disponibles. Que haya pues un combate con Nathan, otro con Max, con Shadow, con todos los integrantes de los Emperadores Oscuro porque estaría muy guapo. Y como digo, espero que os haya encantado este pedazo de vídeo. Ya sabéis, si os gustaría que en un futuro trajésemos más contenido de este estilo, más proyectos, más cosillas de la comunidad. Pues ya sabéis, podéis dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si no lo estáis. Y seguirme por mis redes sociales que tienen siempre en la descripción. Y ahora me despido. Hasta otra. ¡Gracias!